y luego de unos días perdidos en el correo finalmente ya tenemos aquí la caja del pixel 6 y el pixel 6 aquí adentro para conocer un poco más sobre este nuevo teléfono de google para ver si realmente es súper inteligente como ellos dicen y si realmente también este es el nuevo teléfono con el cual ahora sí lo van a coger en serio en este mercado de teléfonos móviles así que comencemos bueno aquí tenemos la caja del nuevo pixel 6 y esta es la versión más pequeña de este modelo ya que ellos también tienen un modelo pixel 6 pro que es un poco más grande y tiene otras especificaciones más de gama alta pero aquí nos fuimos con el modelo más pequeño y accesible si se pueden imaginar por el grosor de esta caja pues aquí tampoco encontrarán un cargador pero vamos ahora a abrir esta caja que tiene que unas cubiertas de plástico y la caja también es de cartón seguramente también es de papel reciclable porque google le encanta proteger el ambiente igual bueno a pesar de que este es el teléfono pequeño de google este teléfono está bastante grande así que vamos a dejarlo aquí a un lado tiene también una cubierta de papel muy similar a lo que hizo apple con sus teléfonos que ahora tienen entonces una cubierta de papel en vez de plástico para entonces cuidar un poco más el medio ambiente vamos a hacer todo aquí a un lado aquí entonces tenemos un cable tipo c a tipo c obviamente no viene el cargador como se lo pueden imaginar viene aquí también un adaptador tipo a a tipo c para que puedas quizás transferir el contenido de una computadora o de otro teléfono quizás para que lo pueda hacer mucho más fácil en ese sentido aquí yo creo que encontraremos simplemente instrucciones y nada más pero en este canal somos expertos así que no vamos a sacar estas instrucciones lo único es que si viene con una herramienta para que puedas sacar la tarjeta sim de tu teléfono viejo y la puedas colocar en este nuevo pixel 6 vamos a dejar esto a un lado porque realmente no nos interesa nada en ese sentido y entonces este nuevo pixel 6 como le estaba mencionando en la versión más pequeña del teléfono de google este tiene una pantalla de 6.4 pulgadas pero es una pantalla 1080p a pesar de que existía tecnología o led no tiene no tiene una resolución tan alta como la pantalla del pixel 6 pro pero si viene con la tecnología que se puede actualizar la pantalla a 90 hertz así que en ese sentido pese a una pantalla un poco de gama alta pero no llega a ser a los 120 hertz como es como el google 6 pro y otros teléfonos en la que hemos tenido este año como el iphone 13 pero parece que este teléfono no tiene batería así que vamos a tener que darlo cargando un rato porque sin duda alguna no prende el teléfono bueno que estaba apretando yo creo que el botón de volumen porque hay que lo tiene al revés tenemos aquí el botón de volumen abajo pero realmente aquí esto un poco no tan buena idea porque realmente no se ve mucha diferencia entre los botones de volumen y el botón de encender pero sin duda alguna está cambiado tenemos el botón de encenderlo arriba y el botón de volumen abajo pero no hay mucha diferencia en cuestión de cómo se ve en estos botones así que yo creo que es una una deficiencia tipo decirlo de esta manera pero vamos a ir hablando del diseño y hablemos ahora entonces de la parte trasera porque sin duda alguna es una parte bastante diferente comparado con los dos teléfonos ya que en vez de tener una cámara en un lado de una esquina donde tenemos todos los sensores y todas las cámaras google decidió colocarlas de forma horizontal y aquí tenemos las tres cámaras de este teléfono google le colocó en esta parte trasera del teléfono un sensor de 50 megapíxeles así que un sensor bastante grande y google asegura que va a poder recopilar hasta 150 por ciento más luz comparado con el pixel 5 del año pasado pero a pesar de ser una cámara de 50 megapíxeles está programada para que solamente capture fotos de 12 megapíxeles así que no puedes tener acceso a esas fotos de 50 megapíxeles con muchos detalles sino que solamente fotos de 12 megapíxeles pero también tenemos una cámara con un lente ancho en su parte trasera que entonces tiene un sensor de 12 megapíxeles y una apertura un poco más como estándar 2.2 no es tan buena como en los 1.85 de la cámara original entonces también tenemos un láser un sistema de enfoque en láser y un flash para que entonces puedas tener acceso para tomar fotos de noche aunque seguramente yo no lo usaría porque realmente google se ha defendido muy bien en el mercado de fotos de noche con su teléfono pixel así que en ese sentido no me preocuparía por tener acceso a un flash pero entonces en la parte frontal si tenemos una diferencia comparado con el pixel 6 pro ya que te tiene una cámara de 8 megapíxeles pero no tiene un ser un lente ancho comparado con el pixel 6 pro así que obviamente no podrás colocar quizás tantas personas en la cámara frontal como lo puedes hacer en el pixel 6 pero otra cosa que encontramos la parte trasera es una parte trasera en cristal que se siente bastante chévere en cuestión de se me siente bastante premium el teléfono pero en el interior del teléfono encontramos una batería de 4.614 mil amperes que si se puede cargar rápido hasta 30 watts y supuestamente google nos dice que se puede cargar el 50 por ciento la batería en 30 minutos sólo estaremos probando una vez comencemos a probar este nuevo pixel 6 así que ya veremos que otras cosas podemos encontrar en este teléfono en cuestión del desempeño de la batería google dice que puede durar bastante pero también para que las personas que quieran otra opción de cargar la batería pues también tienen acceso a carga inalámbrica con este teléfono para que puedan tener un poco más de comunidad a la hora de cargar este teléfono y por lo menos este pixel 6 viene con solamente 8 gb de ram no como el pixel 6 pro que viene con 12 gb de ram y puede escogerlo con 128 gb de almacenamiento o 256 gb así que tiene dos opciones de almacenamiento con este teléfono bueno comencemos ahora configurar este teléfono que ya empezó a sentirse el motor de duración y se siente bastante premium se siente bastante de gama alta y vemos está este círculo esta figura roja brincando y se siente cada vez que brinca la vibración del teléfono obviamente no hay forma de traducirlo para que lo puedan ustedes ver y sentir pero vamos entonces a colocarlo en español aquí de eeuu y vamos a comenzar a configurar el teléfono se ve un poquito bastante bajita la brillante de esta montilla pero por ahora parece que no podemos configurarlo para tener acceso un poco más de brillantes pero vamos a colocar el wifi y regresamos en breve bueno mientras se está configurando el teléfono ya colocamos el wifi queremos hablar de que este teléfono google lo vende como un teléfono súper inteligente además de ser un teléfono bastante premium y esto lo decimos porque en el interior del teléfono encontramos el primer procesador hecho de google directamente para sus teléfonos y es el procesador tensor y este un procesador enfocado bastante en la inteligencia artificial como se puede imaginar google utilizamos la inteligencia artificial para muchas cosas tanto en su sistema de buscador como también ahora en sus teléfonos con el sistema de procesamiento de imágenes como también en otras funciones que estaremos probando aquí en vídeo para conocer si realmente funciona muy bien como el sistema de traducción el sistema de poder transcribir lo que está hablando directamente con el teléfono y también entonces varias funciones de cámaras que utilizan mucha inteligencia artificial y realmente si esa función funciona muy bien a la hora de probarla en este vídeo realmente está ambos estaremos bastante sorprendidos aquí buscamos otro teléfono android para poder configurarlo fácilmente y transferir nuestro contenido a este nuevo pixel 6 pero quería aquí pausar un momento para contarles de que entonces también en la pantalla este teléfono tenemos un sistema de escaneo de joyas dactilares directamente integrado en la pantalla así que ahora google ha estado brincando y cambiando entre se utiliza sistema de escaneo fácil como el iphone o un sistema de escaneo de joyas dactilares pero entonces lo tenemos aquí directamente en la pantalla como nos podemos encontrar en un teléfono samsung u otros pero a diferencia de otro equipo esto un sistema bastante óptico así que no utiliza un sistema como el de samsung que es mucho más avanzado sino que utiliza simplemente algo óptico así que en ese sentido no es tan moderno como podemos encontrar en otro equipo pero ya veremos cuando estemos utilizando en diario vivir si realmente eso notamos una diferencia o no bueno luego de un tiempo configurando el teléfono finalmente ya estamos aquí en la pantalla de inicio del nuevo pixel 6 y antes de comenzar a hablar de la inteligencia del teléfono seguramente si tienes un teléfono de android ve algo completamente diferente y son los iconos y los widgets que estamos viendo aquí directamente en la pantalla y es que aquí estamos viendo la nueva versión de android 12 que obviamente llega con estos nuevos píxeles como también el nuevo estilo de diseño de este teléfono que ahora se llama material o estilo material enfocado para ti y es que entonces este sistema se enfoca en poder personalizar el teléfono mucho más allá para que puedas tener colores mucho más enfocado directamente en el fondo de pantalla que puedan también tocar todos los aspectos de la interfaz del teléfono por ejemplo aquí tenemos entonces un fondo de pantalla azul y un poco como blanco amarillento y como pueden ver entonces los iconos tienen un tinta azul también tenemos el reloj también con un tinta azul oscura y azul un poco claro en el fondo y entonces también cuando vamos directamente a la pantalla de notificaciones vemos también que los iconos de internet y esta parte de la configuración también tiene un estilo color azul y cuando vamos entonces incluso las páginas de configuración vemos también ese estilo de color azul sin embargo esto lo podemos cambiar fácilmente y se adapta directamente al fondo de pantalla que coloques directamente en tu teléfono por ejemplo vamos aquí a la parte del fondo de pantalla y poniéndose aquí buscar en el fondo de pantalla que quiera buscar aquí uno completamente diferente tenemos aquí por ejemplo uno naranja entonces ven como ya automáticamente se cambia los colores de la interfaz para que agarren el color naranja de este fondo de pantalla y los iconos también cambien como también los colores de la interfaz del teléfono y vemos que hay cambio incluso tenemos hasta un poco más de personalización ya que podemos escoger algunos típicos y otro tipo de combinación de colores para que entonces podamos configurarlo directamente como queramos considerando también el estilo de fondo de pantalla que tengamos en el teléfono bueno cuando comencé el vídeo les prometí que este teléfono llega con mucha inteligencia y con una función que sin duda alguna pudiera volar en la cabeza y ese entonces la encontramos directamente en la aplicación de fotos y esta función entonces se dedica a que pueda borrar mágicamente cosas que aparezcan en la foto para que entonces quede muy bien y muy que no haya ningún elemento externo a la foto que le haya dañado esa imagen entonces aquí tenemos una foto de yo aquí parado una fuente tenemos a la derecha unas personas paradas ahí vamos entonces a probar esta función una vez más no la he probado hasta ahora aquí estarán mis reacciones en vivo entonces aquí tenemos la función de borrador mágico y entonces ahora como tenemos aquí podemos seleccionar algunos elementos de la imagen o incluso también el teléfono nos puede sugerir que podamos borrar algunos elementos de la hora está buscando y efectivamente guau agarró las personas que están aquí y vamos a darle listo a ver si entonces queda bien y ahí google está borrando directamente a estas personas y para que no las borró como entonces hay de hacer otra vez borrar todo hay de borrar todo igual ya la borró vamos a darles a acercarnos un poco obviamente no puede borrar las sombras pero si nos acercamos un poco considero que hizo un buen trabajo acá podemos tocar aquí podemos ver como entonces se vería y sin duda alguna puedo ver un patrón un poco en la parte trasera donde estaría pero guau sin duda alguna hizo un trabajo para poder salvar esta foto obviamente podría haber cortado esa parte pero algo le hizo muy bien con esta función de borrador mágico obviamente pues no tendrá resultados tan perfectos en otro escenario pero por lo menos aquí lo hizo muy bien obviamente esta no es la única función inteligente de la cámara del pixel 6 sino que también tiene una función que permite entonces cuando captura un sujeto en movimiento utilizando entonces la otra cámara logra capturar fotos mucho más rápido para que no se pueda mantener la cara enfocada y entonces el sujeto en movimiento perfecto si tiene hijos para que entonces si se están moviendo pueda entonces capturar la imagen pero también preservar la cara con una resolución bastante buena una función bien interesante este sistema del procesador tensor de este teléfono es que te puede traducir algunos mensajes que reciba como por ejemplo aquí tenemos este mensaje inglés por tocar aquí el botón de traducir en español y entonces ya el sistema va a poder entonces traducir el mensaje que yo recibí o que yo escribí para que no se pueda leerlo en español e incluso también yo puedo contestar en el mensaje en español y entonces traducirlo al inglés para que no se pueda comunicarme directamente con esta persona directamente en el teléfono sin embargo hay otra función también súper inteligente y es que entonces ahora el sistema de detector de texto cuando estaba utilizando el teléfono lo hace súper rápido ya que lo puede hacer utilizando simplemente el sistema de análisis de voz directamente en el teléfono y estamos viendo aquí en vivo cómo está funcionando y lo está haciendo súper bien vamos a ver entonces cómo queda una vez para el hablar para que veamos si realmente hizo un buen trabajo a la hora de transcribir lo que estoy diciendo igual sin duda alguna lo hizo muy bien aquí tenemos todo el texto que estuvo hablando y yo creo que lo hizo bastante bien y súper rápido y lo mejor de todo es que no necesita internet para poder hacer esto ya que entonces eso lo hace con modelos de inteligencia artificial directamente en el teléfono con respecto a la inteligencia este teléfono también llega con un traductor prácticamente directamente instalado en el teléfono para que entonces pueda tener hasta una conversación directamente con otra persona que no hable tu idioma aquí por ejemplo tenemos de español inglés así que puedo tocar el botón de conversación y pues entonces comenzar a hablar español hola cómo estás i i i i i i i i i lo hace bastante bien o sea sin duda alguna obviamente la voz un poco robótica pero puedes utilizarlo para que entonces todo el español el teléfono te habla inglés para ti la otra persona entonces habla inglés y entonces el teléfono te habla a ti en español para que puedas tener una conversación directamente con una persona algo que puede ser bastante útil si vas a viajar o interactar con una persona que no hable el mismo idioma que tú bueno estas fueron mis impresiones con el nuevo pixel 6 de google realmente llega con unas funciones bien interesantes con respecto a que el teléfono puede hacer más para ti sin que tú tengas que hacer prácticamente nada como por ejemplo con la parte de poder tener un borrador mágico directamente en la aplicación de fotos que pueda traducir elementos del teléfono conversación etcétera obviamente el teléfono es un teléfono que busca hacer un precio accesible entre comillas ya que un teléfono de gama alta pero un precio este por lo menos comienza en 600 dólares mientras que el pixel pro pues comienza en 900 dólares así que en diferencia de 300 dólares pero considera con un teléfono que puede ser que valga la pena explorar si quieres un teléfono que sea súper inteligente que pueda hacer muchas cosas para ti obviamente falta probarlo para ver qué tan buenas son las cámaras como es el uso de la batería en el día a día con el teléfono pero si les interesa esa reseña de ejemplo saber aquí abajo en la sección de comentarios mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y